corona de medianoche capítulo 41 desde un balcón shaol y dorian observaban los feriantes que ya habían empezado a desmontar las tiendas al día siguiente la feria se marcharía y shaol podría encargar a sus hombres misiones más importantes como asegurarse de que ningún otro asesino entrase en el castillo pese a todo el problema más acuciante del capitán seguía haciéndose elina a última hora de la noche después de que el bibliotecario real se retirara shaol había regresado a la biblioteca y había examinado los árboles genealógicos alguien los había desordenado todos así que había tardado un poco en encontrar el que buscaba pero por fin había dado con la lista de las casas nobles de terracen no había ninguna apellidada sardodian pero tampoco le sorprendió una parte de él siempre había sabido que esa elina usaba un nombre falso de modo que había redactado una lista una lista que le estaba agujereando el bolsillo del pantalón de tanto como quemaba de todas las casas nobles de las que pudiera proceder casas donde hubiera niños en la época de la conquista de terracen un mínimo de seis familias había sobrevivido pero y si la de esa elina había sido aniquilada por completo cuando acabó de escribir los nombres shaol no estaba más cerca de saber quién era esa elina en realidad que al principio y bien me has traído aquí para preguntarme algo o solo para matarme de frío le despretó dorian shaol le narco una ceja y dorian lo animó con una pequeña sonrisa como está preguntó el capitán ya se había enterado de que dorian y se elina habían cenado juntos y de que ella se había quedado en la habitación del príncipe hasta altas horas de la madrugada lo había hecho con algún propósito había sido una maniobra pensada para humillarlo para hacerlo sufrir aún más si cabe tratando de superarlo repuso dorian tratando de superar lo mejor que puede y como sé que eres demasiado orgulloso para preguntarte diré que no no te han mencionado ni creo que lo haga shaol respiró profundamente cómo convencer a dorian de que se mantuviese alejado de ella no porque estuviese celoso sino porque esa elina suponía una amenaza tan grande que dorian no podía imaginarla siquiera solo podía ponerle sobre aviso recurriendo a la verdad pero tu padre se muestra muy curiosa respecto a ti dijo dorian tras las reuniones del consejo siempre me pregunta por su hijo creo que quiere que vuelvas a a nilí ya lo sé te vas a marchar con él queréis que lo haga no me corresponde a mí decirlo no me corresponde a mí decidirlo shaol le apretó los dientes desde luego no pensaba ir a ninguna parte no mientras se elina anduvía así por allí y no solo por ser ella quien en realidad no siento ningún interés en convertirme en señor de ánil muchos hombres matarían por la clase de poder que ese título representa yo nunca lo he querido no doy en apoyo las manos en la baranda del balcón no tú nunca has querido nada salvo el cargo que ahora ostentas leas a elina shaol abrió la boca a punto de formular mil opresiones ¿crees que estoy ciego? preguntó dorian sus ojos azules brillaban gélidos ¿por qué crees que la abordé en el baile de yulemas? no porque quisiera sacarla a bailar sino porque vi como os mirabais ya entonces me di cuenta de lo que sentíais lo sabíais y aún así la sacaste a bailar el capitán de la guardia apretó los puños ella es muy capaz de tomar sus propias decisiones y así lo hizo dorian es vos una sonrisa amarga respecto a ti y respecto a mí shaol tomó aire para con tener una ira que amenazaba con desbordarlo si os inspira esos sentimientos ¿por qué permitís que siga encadenada a vuestro padre? ¿por qué no buscáis un modo de liberarla de su contrato? ¿acaso teméis que si la dejáis libre nunca más se acerque a vos? ten cuidado con lo que dices le advirtió dorian con suavidad pero así eran las cosas aunque no podía imaginar un mundo sin saelina shaol era muy consciente de que tenía que sacarla del castillo aunque no sabía si por el bien de Adarland o por el de la muchacha mi padre tiene tan mal genio que sería capaz de castigarme o de castigarla a ella solo por plantear el tema estoy de acuerdo contigo de verdad que sí no está bien obligarla a permanecer aquí de todos modos deberías tener cuidado con lo que dices el príncipe heredero de Adarland miró a shaol de arriba a abajo y tener en cuenta quién debe su lealtad tiempo atrás shaol se había defendido hacia unos días posiblemente habría objetado que su lealtad a la corona estaba más allá de toda duda sin embargo en aquellos momentos tanto su lealtad como su obediencia dejaban mucho que desear y lo habían destruido todo saelina sabía que solo llevaba inconsciente unos segundos pero habían bastado para que piernas doradas le agarrara los brazos por la espalda y le atara las muñecas con la cadena le dolía la cabeza y notaba el goteo de sangre el goteo de sangre que le resbalaba por el cuello hasta la túnica nada grave nunca había sufrido herías peores pero por desgracia la bruja le había quitado las armas y las había tirado por ahí incluso las que llevaba en el pelo y ocultas en la ropa y las botas que lista así que no dejó que piernas doradas se advirtiera ni por un segundo que estaba inconsciente sin previo aviso se dio un impulso con los hombros y le estampó la cabeza con todas sus fuerzas suena un crujido entre huesos rotos piernas doradas huyó ella aulló pero saelina ya se había retorcido para meter las piernas debajo del cuerpo de la bruja rápida como una cobra la bruja intentó agarrar el otro extremo de la cadena la asesina pisó el segmento de cadena que la separaba y estampó el otro pie contra la cara de piernas doradas la mujer salió volando como si no fuera más que polvo y viento hasta estrellarse en las sombras que albergaban los espejos maldiciendo entre dientes se él innotó la mordedura del frío hierro en las muñecas pero había aprendido a escapar de peores situaciones a Robin la estaba la ataba de la cabeza a los pies y dejaba allí hasta que conseguía soltarse aunque tuviera que pasar dos días apostrada en el suelo entre su propia porquería o dislocar a los hombros tratando de liberarse así pues no fue de extrañar que se liberase de las cadenas en cuestión de segundos se sacó un pañelo del bolsillo y lo utilizó para empuñar un fragmento alargado de espejo esgrimiendo como si fuera un cuchillo se eligna escudriño las sombras en las que había asumido piernas doradas nada solo un rastro de sangre oscura sabes a cuántas jóvenes ha atrapado las partes y en ninguna a cuántas brujas cro-shan he destruido y también hubo guerreros hermosos y bien dotados sabía a hierba de verano y agua fresca muy bien piernas doradas era una auténtica bruja diente de hierro ¿y qué? eso no cambia nada se dijo Zahelina nada salvo que tendría que hacerse con un arma mejor inspeccionó el carromato en busca de la anciana de sus propias dagas de cualquier cosa que pudiera usar contra la vieja bruja desplazó la mirada a los estantes de la pared más cercana libros bolas de cristal papel bichos muertos guardados en frascos de haber parpadeado Zahelina no habría visto estaba susísima pero aún despedía un brillo tenue en la luz distante de la estufa apoyada en la pared sobre un montón de madera había una hacha de una sola hoja Zahelina la tomó sonriendo apenas la imagen de piernas doradas bailoteaba por todas partes miles de reflejos que calculaban observaban aguardaban Zahelina estampó el hacha contra el más próximo y luego contra el siguiente y el de más allá la única forma de matar a una bruja era cortarle la cabeza un amigo se lo había dicho una vez zigzagueó entre los espejos rompiéndolos al pasar los reflejos de la bruja se fueron desvaneciendo uno a uno hasta que la verdadera piernas doradas apareció en el estrecho pasillo que le separaba a Zahelina del hogar la bruja volvía a sostener la cadena Zahelina blandió el hacha por encima del hombro te doy una última oportunidad musitó si accedes a no decir ni una palabra a nadie sobre Dorian y sobre mí te dejaré marchar notó el sabor de tus mentiras respondió piernas doradas correteando como una araña más deprisa de lo que Zahelina habría creído posible se abalanzó contra ella volteando la cadena por encima de la cabeza la asesina esquivó el primer golpe oyó el segundo antes de verlo y aunque falló la cadena rompió el espejo y el cristal estalló a su alrededor Zahelina no tuvo más remedio que protegerse los ojos por una milésima de segundo perdió de vista a su objetivo fue suficiente la cadena se enrolló alrededor de su tobillo dolorosa e implacable la bruja tiró de ella el mundo se inclinó cuando la bruja la hizo caer piernas doradas corrió hacia ella pero Zahelina sin soltar el hacha rodó frente a fragmentos de cristal hasta notar el áspero tejido de la alfombra en la cara sintió un tirón seco en la pierna y de inmediato oyó un nuevo latigazo cuando el metal le golpeó el antebrazo con fuerza Zahelina soltó el hacha y se volvió espaldas todavía atada a la cadena infernal y cubrió que los dientes de piernas doradas se cernían sobre ella veloz como el rayo la bruja empujó a Zahelina contra la alfombra piernas doradas la agarró por el hombro y la asesina notó el calor de la sangre cuando la bruja le clavó las uñas en la piel no te muevas niña estúpida cuchichó la anciana mientras intentaba alcanzar el extremo de la cadena otra vez Zahelina gimió cuando alargó el brazo por encima de la áspera alfombra para asir el metal ya que ya hacía pocos dedos de su alcance el brazo le dolía horrores y el tobillo también si pudiera alcanzar el hacha haciendo chastear los dientes piernas doradas se balanzó sobre el cuello de la chica la asesina giró de lado y esquivando por un pelo aquellos dientes de hierro alcanzó el hacha por fin la arrastró tan deprisa que el extremo romó golpeo a la anciana en la cara piernas doradas se derrumbó entre la nube de tela marrón Zahelina echó hacia atrás y levantó el arma a cuatro patas piernas doradas escupía sangre oscura sangre azul en la vieja alfombra sus ojos eran de dos carbones al rojo vivo me encargaré de que desees no haber nacido ni tú ni tu príncipe dicho eso la bruja salió disparada tan deprisa que Zahelina habría jurado que volaba pero no llegó muy lejos solo hasta los pies de la chica Zahelina dejó caer el hacha con toda su fuerza en un chorro de sangre azul talpico cuanto la rodeaba cuanto la cabeza de la brújada dejó de rodar el marchito rostro exhibía una sonrisa se hizo el silencio incluso el fuego tan intenso que Zahelina volvía a sudar copiosamente pareció aquietarse Zahelina tragó saliva una vez dos Dorán una vez dos Dorán no podía enterarse aunque ardía en deseos de cantarle la cuarenta por andar haciendo preguntas que piernas doradas había considerado tan valiosas como para venderlas al mejor postor no debía enterarse de lo que acababa de pasar en carromato ni él ni nadie cuando reunió fuerzas para contemplar el estropicio descubrió que la sangre azul oscuro le había arruinado las botas y los pantalones más ropa que incinerar se quedó mirando el cuerpo y la alfombra empapada el asesinato no había sido rápido precisamente pero aún podía ser limpio un desaparecido siempre era preferible a un cadáver decapitado Zahelina alzó la vista hacia la enorme rejilla de la estufa capítulo cuarenta y dos el sepulcro así que ahora te has convertido en cazahora de brujas otro bonito título que añadirá tu lista como lo sabes preguntó ella mientras dejaba la vela en el suelo ya había quemado las ensangrentadas prendas que al arder habían despedido un tufo espantoso a carne podrida el mismo que emanaba de la bruja ligera había gruñido en dirección al hogar y empujándole las piernas había intentado llevarse de allí a su dueña a notó el hedor repuso mort apestas a su ira y a su maldad Zahelina se retiró el cuello de la túnica para mostrar los pequeños cortes que tenía allá donde las uñas de piernas doradas se le habían clavado en la piel justo encima de la clavícula se las había desinfectado pero tenía la sensación de que dejaría en marca un collar de cicatrices ¿qué piensas de esto? mort hizo un gesto de dolor hace que se me alegre de ser de bronce ¿son peligrosas? has matado a una bruja y ahora llevas la marca de una bruja no son como las heridas normales mort entornó los ojos supongo que eres consciente de que acabas de meterte en un lío tremendo ay, Zahelina gimió Piano Duradas era una jefa una reina de su clan prosiguió Mort cuando destruyeron a la familia Crotchan se unieron al aspico negro y a la sangre azul para formar la alianza dientes de hierro aún respetan aquel juramento pero pensaba que todas las brujas habían desaparecido que se las había llevado el viento desaparecido las cruchan y sus seguidoras llevan varias generaciones escondidas sin embargo los clanes de la alianza dientes de hierro siguen viajando de acá para allá como hacía baba si bien muchas más viven en ruinas tenebrosas a imagen y semejanza de su propia maldad ahora bien sospecho que cuando las piernas doradas descubran que su jefa ha muerto convocarán a las pico negro y a la sangre azul y exigirán respuestas al rey tendrás suerte si no vienen a buscarte en sus escobas y te llevan consigo se elina es una mueca espero que te equivoques mor en arco sutilmente las cejas yo también la asesina pasó una hora en el sepulcro leyendo el acertijo de la pared y meditando las palabras de la bruja llaves puertas todo era tan raro tan incomprensible y terrorífico y así aquellas llaves sobraban en el poder del rey aunque sólo fuera una ceilina se estremeció cuando comprobó que por más que mirase el poema no conseguiría descifrarlo ceilina caminó pesadamente a sus apacentos para echar una cabeza una cabezada la necesitaba al menos había averiguado el posible origen del poder del rey sin embargo quedaban otros enigmas por descifrar entre ellos la pregunta más acuciante que planeaba hacer el rey con las llaves que no hubiera hecho ya tenía la sensación de que prefería no saberlo a lo mejor las catacumbas de la biblioteca albergaban la respuesta a aquella horrible pregunta la biblioteca contenía un volumen que tal vez le ayudará a dar con la solución un libro que posiblemente incluyese el hechizo de apertura que estaba buscando y sabía que los muertos vivientes aparecían en cuanto empezase a buscarlo a medio camino de sus aposentos toda esperanza de dormir un rato se desvaneció cuando ceilina dio media vuelta para ir a buscar la espada damaris y cualquier otra arma que pudiera llevar consigo no debería estar allí se estaba buscando complicaciones otra pelea con ceilina provocaría un cataclismo en el castillo y si la chica volvía a atacarlo si decidía acabar con él shaol estaba convencido de que no se lo impediría ni siquiera sabía qué pedirle ni siquiera sabía qué decirle pero algo debía decirle aunque sólo fuera para romper de una vez por todas el silencio y la atención que no la dejaban dormir e impedían concentrarse en su trabajo ceilina no estaba en sus aposentos pero ya un entró de todos modos y deambuló hasta el escritorio estaba tan desordenado como el de dorian atestado de libros y papeles se habría ido por donde había venido de no haber visto unos extraños símbolos escritos aquí y allá signos muy parecidos a la marca que la había brillado en la frente de esa línea al día del torneo la había olvidado en los meses transcurridos estaría aquella marca conectada de algún modo con su pasado mirando por encima del hombro atento por si philippa o ceilina se dejaban caer ojo a los documentos sólo eran notas dibujos de símbolos y palabras subrayadas al azar a lo mejor no son sino garabatos se dijo esperanzado ya se disponía a marcharse cuando un documento medio enterrado entre un montón de libros le llamó la atención y estaba escrito en una caligrafía muy cuidada y lo firmaban varias personas extrayéndolo con cuidado shaol tomó el papel y lo leyó el mundo se hundió a sus pies era el testamento de ceilina fechado dos días antes de la muerte de neemía y se lo dejaba todo hasta la última moneda de cobre a él mientras se examinaba la suma y la lista de bienes incluido el apartamento de los arrabales y todos los objetos que contenía se le hizo un nudo en la garganta ceilina le explicaba cuando poseía con única condición que no se olvidase de philippa no voy a cambiarlo shaol se giró a toda prisa y la vio apoyada en el marco de la puerta con los brazos cruzados aunque el gesto le resultaba familiar ceilina exhibía una expresión fría indiferente el capitán soltó el documento de repente una lista de casas nobles que llevaba en el bolsillo pesada como una loza y si se había precipitado en sus conclusiones y si la elegía no era un canto fúnebre de terrassen a lo mejor ceilina sencillamente había cantado en una lengua que shaol desconocía ella lo observaba con mirada felina sería demasiado complicado combinarlo ahora sería demasiado complicado cambiarlo ahora siguió diciéndose elina llevaba un arma antigua hermosa prendida el cinto junto con unas cuantas dagas que shaol nunca había visto de dónde las había sacado las palabras pugnaban por abrirse paso en la garganta del capitán tantas que fue incapaz de decir nada todo ese dinero y se lo había dejado a él se lo había legado como consecuencia de los sentimientos que inspiraba incluso dorian se había dado cuenta desde el principio ahora como mínimo prosiguió ella que se separó del marco y despió la mirada cuando el rey os despida por hacer un trabajo tan deprobable tendréis lo suficiente para vivir shaol no podía respirar no solo lo había hecho por generosidad también porque sabía que si alguna vez perdía su puesto tendría que volver a Anil recorrir al dinero de su padre y que eso lo destrozaría ahora bien shaol solo podría tocar aquel capital tras la muerte de Zahelina únicamente si estaba oficialmente muerta y no como desertora de la corona si a su muerte la consideraban una traitora todos sus bienes pasarían a manos del rey y para morir en un acto de traición ella tendría que hacer lo que shaol más tenía aliarse con aquella organización secreta encontrar a Ailín Galatinius y volver a terraza en aquel testamento parecía indicar que no tenía intención de hacer nada semejante no planeaba reclamar su título perdido no representaba ninguna amenaza para Adarlo o para Dorian shaol se había equivocado una vez más había metido la pata salí de mis aposentos le ordenó a Zahelina desde el recibidor antes de dirigirse rápidamente a la salita de recreo y cerrar la puerta tras ella shaol no había llorado tras la muerte de Nemia ni después de encerrar a Zahelina en las malmorras ni siquiera cuando la asesina había regresado con la cabeza de tumba tan distinta a la muchacha que había llegado a amar con toda su alma sin embargo cuando abandonó aquellas habitaciones dejando atrás el maldito testamento no tuvo tiempo de llegar a su dormitorio el capitán se metió en el primer armario de escobas que encontró y rompió en sollozos capítulo 43 cuando shaol se marcó shaol se marchó a toda prisa Zahelina ya estaba en la salita de recreo mirando el piano llevaba semanas sin tocar al principio había dejado de lado el piano porque no tenía tiempo de practicar porque Archer la tumba y shaol le llenaban hasta el último minuto del día luego Nemia había muerto y no había vuelto a entrar en aquella sala ni una vez no quería mirar el instrumento ni oír música ni volver a tocar en su vida alejando el encuentro con Shaol de su pensamiento Zahelina abrió despacio la tapa del piano y acarició las teclas de Marfil pero no pudo pulsarlas se sintió incapaz de arrancarles un solo acorde Nemia debería estar allí para ayudar con piernas doradas con el acertijo para decirte qué hacer con Shaol para sonreír mientras Zahelina tocava una pieza particularmente exquisita Nemia había ido y el mundo seguía adelante sin ella cuando Sam había muerto Zahelina se lo había guardado en el corazón lo había arropado allí junto con otros seres queridos que también la habían también se habían marchado cuyos nombres conservaba tan en secreto que a veces llegaba a olvidarlos pero Nemia Nemia no cabía se sentía como si ya no quedara sitio en su corazón como si lo tuviera saturado de todas aquellas vidas que habían llegado a su fin antes de ahora habían llegado a su fin antes de hora no podía encerrar allí a Nemia no mientras la cama manchada de sangre y las horribles palabras que habían intercambiado la persiguieran a cada paso y empañaran cada aliento así que Zahelina se limitó a toquetear el piano pasando los dedos sobre las teclas una y otra vez dejó que el silencio la devorara una hora después Zahelina contemplaba los peldaños que partían del fondo de la recóndita sala donde se conservaban los documentos más antiguos en alguna parte de la biblioteca un reloj dio la hora las imágenes de las hadas y las flores iluminadas por las llamas bailaban en las paredes de la escalera que bajaba en espiral hasta perderse en profundidades sin ich notas había encontrado los muertos vivientes casi de inmediato agazapados sobre una mesa entre dos estanterías como si la estuviera esperando y solo tardó unos minutos en localizar el hechizo que servía para cubrir cualquier puerta un hechizo que abriría cualquier puerta lo memorizó rápidamente y lo practicó unas cuantas veces en un armario cerrado con llave le costó mucho no gritar la primera vez que oyó el chasquido del cerrojo al abrirse y la segunda no le extrañaba que Nehemiah y su familia hubieran mantenido aquel poder en secreto y tampoco que el rey de Adarlan quisiera controlarlo con la mirada puesta en las profundidades de la escalera Celina tocó a Damaris y luego las dos dagas que llevaba colgadas del cinto todo iba bien no tenía motivos para ponerse nerviosa que mal podía acecharla en un lugar tan apacible como una biblioteca seguro que el rey tenía sitios mejores donde ocultar sus oscuros tejemanejes en el mejor de los casos Celina encontraría alguna pista que la ayudara a averiguar si el monarca poseía alguna llave del weird y donde la ocultaba en el peor se toparía con el encapuchado que rondaba la biblioteca desde hacía varias semanas seguro que los ojos brillantes que había atispado la última vez pertenecían a algún roedor nada más y si se equivocaba bueno fuera lo que fuese que había allí si había sido capaz de vencer a un Riderak podía enfrentarse a cualquier cosa o no claro que sí Celina empezó a bajar al llegar al rellano se detuvo nada no sintió terror ni tuvo malos presentimientos nada en absoluto dio otro paso luego otro más y por fin conteniendo el aliento siguió bajando hasta perder de vista la parte alta de la escalera habría jurado que los grabados en la pared se movían que los fierros y los hermosos rostros de las hadas se volvían a mirarla en su descenso sólo oía sus propios pasos y el susurro de la antorcha al arder un escalofrío le recorrió la espalda cuando atisbó la oscuridad del escancillo inferior se detuvo un momento instantes después llegó a la puerta de hierro sin pararse a reconsiderar el plan Celina sacó un trozo de tiza y dibujó dos marcas del Whirl en la hoja susurrando el conjuro al mismo tiempo las palabras le agarrotaron la lengua pero cuando acabó de pronunciarlas oyó el chasquido sordo de algún mecanismo interno maldijo entre dientes el conjuro había surtido efecto no quería pensar en lo que eso implicaba como era posible que funcionase con una puerta de hierro el único elemento supuestamente inmune a la magia sobre todo porque sabía la cantidad de hechizos horribles que contenían los muertos vivientes conjuros para invocar demonios para despertar a los muertos para torturar a otros hasta que suplicasen su propia muerte Zahelina abrió la puerta con un tirón firme y se encogió cuando la hoja chirrió contra el suelo de losa gris un frío soplo de aire estancado le revolvió el cabello sacó la espada de Amaris después de comprobar dos veces que la puerta no se podía cerrar desde dentro cruzó el umbral la antorcha reveló un angosto tramo de unos diez peldaños que conducía a otro pasadizo largo y estrecho las telarañas y el polvo proliferaban por doquier pero no fue el aspecto descuidado del pasillo lo que la hizo detenerse en seco fueron las puertas las decenas de portales de hierro que flanqueaban el pasadizo de ambos lados todos tan anodinos como el que acababa de atravesar todos los receptos de la menor pista sobre lo que pudiera haber al otro lado al fondo del corredor una nueva puerta de hierro brillaba al fulgor mortecino de la antorcha ¿de qué lugar era aquel? descendió los peldaños silencio absoluto como si el mismo aire contuviese el aliento mantuvo la luz en el alto y sosteniendo a Damaris con la otra mano se acercó a la primera puerta de hierro no tenía manilla solo una línea marcada en la superficie descubrió dos líneas en la puerta de enfrente los números uno y dos impares a la izquierda pares a la derecha siguió caminando prendido prendió una antorcha tras otra y apartando las cortinas de telarañas a su paso según avanzaba por el pasillo los números de las puertas iban aumentando será esto una especie de mazmorra sin embargo no se veían manchas de sangre en el suelo ni restos de huesos o de armas ni siquiera olía muy mal solo a polvo a sequedad probó abrir una de las puertas pero estaba cerrada con llave todas estaban cerradas hacia el instinto le recomendó que no intentara abrirlas notó un latido en la cabeza como un principio de migraña el pasillo continuaba hasta las celdas del fondo marcadas con los números 98 y 99 respectivamente al frente una última puerta sin marcas dejó la antorcha en el soporte y tiró del picaporte le pareció mucho menos pesada que la primera pero también estaba cerrada y a diferencia de las puertas del corredor se dirigía a esta última quería ser abierta como si le estuviera pidiendo que la traspasara así que Seilina sacó la tiza y trazó en el antiguo metal las marcas mágicas la hoja se dio sin ruido a lo mejor estas eran las mazmorras de Gabin de la época de Brannon eso explicaría a las imágenes de los seres mágicos grabadas en la escalera superior tal vez el rey usara aquellas celdas para encerrar al soldado demonio del ejército de Arawan o a los horribles seres contra los que lucha Bagavin se le secó la boca cuando traspasó el segundo umbral y encendió las primeras antorchas de nuevo la luz reveló un pequeño tramo de escaleras que conducía a un corredor sin embargo éste viraba a la derecha y parecía mucho más corto las sombras no ocultaban nada sólo más y más puertas de hierro cerradas a ambos lados reinaba un silencio sepulcro avanzó hasta llegar al portal que señalaba el final del pasillo sesenta y seis celdas aquella vez todas selladas abrió la al fondo con las marcas del weird entró en el tercer pasadizo que también viraba bruscamente y descubrió que era aún más corto treinta y tres celdas el cuarto pasillo torcía a la derecha una vez en esta ocasión contó veintidós celdas el ligero dolor de cabeza se convirtió en una jaqueca en toda regla pero estaba muy lejos de sus aposentos y ya que había llegado hasta allí se aline se detuvo ante la puerta del fondo la cuarta que iba a cruzar es una espiral un laberinto que te interna a las profundidades de la tierra cada vez más abajo se mordió el labio pero abrió el portal once celdas aceleró el paso y alcanzó rápidamente la quinta puerta del fondo nueve celdas se acercó la sexta y se detuvo otro tipo de escalofrío le recorrió cuando se quedó mirando el sexto portal el centro de la espiral cuando la tiza se delizó sobre la hoja de hierro para dibujar las marcas de Weird una voz de silla interior le dijo que se le arregara de allí y aunque quería hacerle caso abrí la puerta de todos modos la antorcha iluminó un pasadizo en ruinas parte de las paredes se habían derrumbado y vigas de madera estaban reducidas a astillas las telarañas se extendían entre los listones y algunos jirones de tela encajados entre la roca y las vigas ondeaban con la leve brisa la muerte había visitado aquel lugar y no hacía mucho tiempo si nadie lo hubiera pisado desde la época de Gavin y Branon los paños se habrían reducido a polvo Saerina miró las tres celdas alineadas en el corto pasillo atisbó otra puerta al fondo cuya hoja colgaba desvencijada de un único gozne al otro lado reinaba la oscuridad no obstante fue la tercera celda la que le llamó la atención alguien había reventado la puerta de esa celda cuya superficie estaba abollada y plegada sobre sí misma pero no desde afuera Saerina levantó la espada antes de mirar en el interior quienquiera que hubiera estado allí había escapado una rápida inspección desde el umbral no reveló nada salvo huesos montones de huesos la mayoría tan destrozados que resultaba imposible identificarlos devolvió la atención al pasillo ningún movimiento con mucha cautela entró en la celda dos cadenas de hierro colgaban en las paredes rotas a la altura de los grilletes unas marcas blancas surcaban la piedra infinidad de los surcos largos y profundos en grupos de cuatro arañazos se volvió a mirar la hoja rota de la puerta también estaba llena de marcas como es posible que alguien arañe de ese modo el hierro la piedra se estremeció y abandonó rápidamente la celda se volvió a mirar el camino por el que había llegado iluminado por el fulgor de las antorchas que había ido prendiendo luego dirigió la vista a la oscuridad que se extendía ante ella estás casi en el centro de la espiral mira lo que hay comprueba si alberga alguna respuesta Elena te dejó Elena te dijo que buscaras pistas agitó agitó a damaris unas cuantas veces solo para relajar la muñeca por supuesto haciendo girar el cuello penetró en la penumbra el pasillo parecía de soportes para torchas el séptimo portal solo reveló un breve pasadizo y una puerta abierta a la octava las paredes que conducían al octavo portal estaban dañadas y exhibían también marcas de garras su dolor de cabeza se intensificó pero fue cediendo según se acercaba al otro lado del umbral se alzaba una escalera de caracol tan larga que Zegelina no alcanzaba a ver el final un ascenso directo a las tinieblas ¿pero dónde? la escalera apestaba escrimiento a Damaris ante ella remontó los peldaños con cuidado de no pisar las piedras caídas que se amontonaban en el suelo Zegelina subió infinidad de escaleras agradecida de haberse entrenado tan a fondo la migraña empeoró pero cuando llegó a lo más alto olvidó por completo el agotamiento y el dolor alzó la antorcha la rodeaban lustrosos muros de obsidiana que ascendían vertiginosos tan altos que no llegaban a ver el techo se encontraba en una especie de cámara situada al fondo de una torre entonces a las extrañas paredes de piedra unas vetas verdosas resplandecían a la luz de la antorcha había visto antes aquel material lo había visto el anillo del rey el anillo de Parrington y en el de Caín Saelina tocó la piedra y notó una descarga que empeoró aún más su jaqueca tanto que le entraron arcadas el ojo de Saelina emitió un destello azul pero la luz se extinguió rápidamente como si la piedra la hubiera absorbido como si la hubiera devorado Trasta vio de vuelta a las escaleras dioses del cielo pero esto lo que es como en respuesta un estruendo resonó en la torre tan fuerte que Saelina saltó hacia atrás el ruido resonó un buen rato con un eco metálico alzó la mirada hacia la oscuridad que la envolvía ya sé dónde estoy susurró Saelina cuando el sonido se fue extinguiendo en la torre del reloj sonido en la torre del reloj alzó la mirada el asubiando el asubiando sin